No me abandones así, hablando sola de ti Vuelen y devuelven al fin las orillas que se fue Una vez más tocado a pie y un deshospedad Recuperemos lo que se ha perdido, regresa a mí Quier me orale, borre la locale que vio todo cuando te esperas de sí Dime que así, lo da mi perra, regresa a mí Take back that sad book goodbye, bring back the joy of my life Don't let me hear this pain, come and kiss these tears away I can't forget the day you have, nights are so kind And life is so cruel without you here beside me Unbreak my heart, say you love me again Undo this hurt you calling, you walk out the door And you walk out my eyes, and cry these tears I've tried so many nights, and bring my all And you walk out my eyes, and cry these tears Recuperemos lo que se ha perdido, regresa a mí Quier me orale, borre la locale que vio todo cuando te esperas de sí Dime que así, lo da mi perra, regresa a mí Regressa a mí, regresa a mí Unbreak my heart Unbreak my heart Unbreak my heart Unbreak my heart